Las tecnologías ahora en la situación de pandemia y confinamiento claramente han sido tremendamente beneficiosas porque son las que nos han permitido mantener las conexiones con nuestros seres queridos, nos han permitido mantenernos entretenidos, nos han permitido, en el caso de los psicólogos por ejemplo, poder conectarnos con nuestros pacientes, han permitido la telemedicina. Sin embargo, también hay que ver que en la situación de pandemia y confinamiento también son los usos problemáticos de la tecnología. Se ha estudiado que las personas que logran limitar el tiempo de acceso a noticias relacionadas con la pandemia y el confinamiento mejoran en el corto tiempo su salud mental. Pero también tenemos otros aspectos que podemos realizar y relacionarnos saludablemente con la tecnología. Verificar cuánto tiempo estamos usando la tecnología. Entonces lo que nosotros tenemos que cuidar es que efectivamente al menos dos o tres horas diarias estemos libres de la tecnología y que esos horarios sean para poder conversar en familia, para poder disfrutar de otras actividades gratificantes fuera de la pantalla. Y otro aspecto también que es relevante es intentar a ciertas horas de la noche limitar el uso de la pantalla. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro no distingue entre luz artificial y luz natural. Por lo tanto, el organismo no prepara lo necesario para el sueño. Otros aspectos u otras cosas que podemos realizar tiene relación con limitar las notificaciones y los mensajes de internet. Sabemos que el aviso de notificaciones y de mensajes genera a nivel cerebral una sensación de placer y es tremendamente adictiva. Por lo tanto, es súper importante o tremendamente relevante, por ejemplo, las redes sociales. Si no las necesito realmente usar, es eliminar notificaciones de las redes sociales de aquí en adelante. La tecnología efectivamente puede ser tremendamente beneficiosa y es tremendamente importante hoy en día. Por lo tanto, es fundamental mantener hábitos saludables, necesitar acceso a la tecnología. Los padres, los adultos somos los obligados a educarnos de manera tal que educándonos, podemos también educar a nuestros hijos. En la medida que conocemos de los usos favorables y también de los usos problemáticos de internet, vamos a poder tener una mejor relación con la tecnología.